Ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Ya vamos muy avanzados en este programa remoto que por primera vez transmitimos de vía remota por cuestiones de salud de 60 por 60. Ayer se dio a conocer por fin, por fin, la verdad, sí, ya vamos un poquito tarde, hay que decirlo, la cartelera del FAOT, la cartelera del Festival Alfonso Ortiz Tirado que cada año reúne a miles y miles de sonorenses en torno al arte, la cultura, allá en nuestra hermosa joya, nuestra hermosa capital cultural de Sonora y de México, Álamos, Sonora. Ayer se anunció la cartelera del FAOT donde de nuevo la política que se instauró el año pasado de muchos artistas que cobran barato contra lo que se venía haciendo en los últimos años en los festivales de por lo menos un artista que cobra caro. Entonces, ayer estuvo la directora del Instituto Sorense de Cultura ahí en la conferencia de prensa de los martes, anunciando la cartelera y vimos por ahí, nos dio mucho gusto saludar al alcalde de Álamos, a mi paisano Víctor Valderrama, yo soy oriundo de un pueblo hermoso allá de Álamos y que extrañamos mucho, por cierto. Alcalde, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Saludarte, agradecerte el espacio de este programa y también el tener la oportunidad de poder expresarle a la gente el gran compromiso y sobre todo lo alegre que estamos por una edición más del Festival Alfonso Ortiz Tirado donde el día de ayer, tal y como lo decías, el gobernador del estado pues hace el pronunciamiento junto con la directora del Instituto Sonorense de Cultura a la maestra Beatriz de lo que vamos a tener en esta edición 38, pero que también pues es una modificación a lo que la gente estaba impuesta, volvemos al origen, veo yo que resalte el tanto perístico en esta edición pero ya presencialmente donde vamos a tener menos limitaciones en cuanto a las medidas que fue la edición anterior la vigésima séptima, pero con esa expectativa yo creo que si algo nos debemos y nos sentimos muy orgullosos sobre todo por tú eres de acá, de nuestro municipio, eres paisano de nosotros, tus orígenes, Jorge es que este rincón de Sonora, lo que hablamos, una parte donde se promueve mucho la cultura por su riqueza histórica y que es una zona de monumentos históricos, la más grande que tiene Sonora un área nacional protegida, contamos desde 1950 con una colonia extranjera y con un festival donde ha tenido pues ese alcance, un referente cultural pues muy importante donde el gobierno del estado pues es quien participa en la inversión, en la organización de la oferta artística cultural y donde las diferentes expresiones artísticas que se dan es gracias al apoyo de la logística que el municipio facilita, yo entusiasmado con lo que viene esperemos que sea del agrado de mucha gente que disfruta las diferentes expresiones, la cultura y que vayan a Álamos del 20 al 28 a poder participar en una edición más del FAUT. Algo muy importante presidente que creo que hay que resaltar para nuestro público que bueno siempre nos preocupa el tema de la seguridad, sabemos que pues ir a Guaymas a muchos nos da miedo, ir a Obregón a muchos nos da miedo, pero afortunadamente Álamos, Navojoa, esta zona está muy tranquila, la gente creo yo puede ir con toda la tranquilidad del mundo, que es un municipio seguro, es un municipio que está tranquilo, que la gente sobre todo pues tiene una cultura de, cómo se llama, de anfitrionía muy bonita, uno se siente como en casa en Álamos, en el tema de seguridad andamos bien presidente. Realmente algo que hemos tenido pues es precisamente inculcar, pedir respeto, el buen comportamiento, algo que no debemos de perder dentro de lo afortunado, en los últimos años no hemos tenido incidentes y el impacto que trastó que no la tranquilidad. Yo creo que lo mejor que tiene el ser humano y que no tiene precio pues es la paz, la tranquilidad, ¿no? Y sí, es que se disfruta Álamos, se vive bien. Es un municipio que yo como habitante nativo de ahí donde casi toda mi vida he estado te puedo decir que la gente pues disfruta, vive a gusto. El carácter de la gente es cierto, es crítica como debe ser una sociedad, pero también es muy impulsiva, muy propositiva, es una gente que te gana la calidad humana, te gana también hay veces en los momentos fuertes que tenemos ese sentimiento, ¿no? De poder estar contigo. Nos conocemos prácticamente todos en un hábitat de ahí de la cabecera municipal de cerca de 15 mil personas que vivimos ahí, pero somos familias muy arraigadas donde el origen de nuestros padres pues es inculcarnos, ¿no? Buenos principios y que en todo momento la calidad, la calidez, pues la siente, ¿no? De que vas a un restaurante, una taquería, de que vas a cortarte el cabello, oliarte los zapatos, etcétera, en las diferentes acciones que tenemos, sientes, ¿no? La plática, este bueno. Y la gente del medio rural, pues en sus usos y costumbres, ¿no? Actividad ganadera, actividad pesquera, o sea, agricultura temporal, pero muy tradicionalista, la verdad que la gente se prepara, no en cualquier fecha para recibir, pero en el favor, pues sientes, ¿no? La anfitrionía, ¿no? De la alamense, ¿no? Es correcto. Víctor, pues muchas gracias por tomar nuestra comunicación. El mensaje creo que es, hay que revisar la cartelera, está muy interesante, sobre todo para quienes se gustan de estas expresiones artísticas, hay que revisar la cartelera y programarnos. Todavía nos comentan algunos prestadores de servicios, ya hablamos, hay reservaciones para hotel en esta semana del 20 al 28 de enero. Todavía estamos a tiempo de apuntarnos, de irnos para allá y disfrutar de noches de cultura, noches de arte, noches de fiesta, y sobre todo de que vamos seguros, que hay tranquilidad. Alcalde, Víctor, me lo damos muchas gracias por tomar nuestra comunicación y pues ojalá que nos podamos ver por allá. Claro que sí, Jorge, va a ser un gusto el poderte recibir a ti y a todos los que nos escuchan y que la gente pues venga a disfrutar. Lo único que le pedimos a la gente a cambio, porque ningún escenario, ningún evento se va a cobrar, es que nos ayude con su comportamiento, que nos portemos bien para que la 39ª edición del festival del 2024 posea también el mismo éxito que queremos tener ahora en el 2023. Un abrazo. Correcto. Muchas gracias, Víctor, estamos al pendiente. Hasta luego, presidente. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está. Hay que portarnos bien, tiene razón el presidente municipal, porque, híjole, yo me acuerdo que en mi juventud no me llegué a portar tan bien ahí cuando íbamos a los festivales.